El exministro popular Mar Gallo ha comparado a Pedro Sánchez en la sexta con Mussolini y Hitler. Asegura que todos llegaron al poder por el voto del pueblo, pero eso no significa que fueran demócratas. De esta forma denuncia el golpe de estado de Pedro Sánchez a las instituciones del estado español. Como era de esperar, los colaboradores de la sexta prácticamente estaban ardiendo por dentro en sus asientos al escuchar eso, y Mar Gallo le ha tenido que cerrar la boca enumerando todas y cada una de las ilegalidades de Pedro Sánchez para llegar al poder. No me alargo más y os dejo con el brutal repaso, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. Una cosa es democracia liberal, son dos palabras. Democracia es quien mata, quien mata dice el pueblo, y hemos conocido varias democracias. Liberal es cómo se gobierna una vez elegido, y eso depende del respeto que tengas a los derechos y libertades que no han sido cedidas al estado, luego podremos hablar de cómo interpretan ellos la amnistía, todo lo que no está prohibido está permitido, eso es verdad para ti, no es verdad para los poderes públicos. Los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no esté prohibido, los poderes públicos sólo pueden hacer aquello que esté permitido, que es completamente diferente. Segundo, ganar las elecciones no implica que tengas una democracia liberal. Mussolini fue investido por un parlamento elegido con 35 votos sobre 500. Hitler ganó democráticamente las elecciones y a nadie se le ocurrirá decir que era un demócrata liberal. Los ejemplos que ha puesto el presidente del gobierno, Trump, Bolsonaro, Wilders, etcétera, han sido todos elegidos democráticamente, lo cual no quiere decir que respeten la democracia liberal. Y aquí lo que se está produciendo es que la democracia liberal está sufriendo un ataque masivo. Es decir, el 70… Discúlpame por la amnistía. No, 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 no. Lo que han hecho ya. Es decir, el procedimiento… Primero han hecho una legislación a la medida. Es decir, el indulto se concede a personas que no lo han pedido. En contra del informe del tribunal sentenciador, sin que se haya manifestado arrepentimiento y que se haya manifestado propósito de enmienda. Es más, que no lo tornara a ofrecer. La derogación del delito de sedición, la conversión de la malversación, el gobernar por decreto ley. El 70% de las disposiciones legislativas han sido por decreto ley. Tú has estado mucho tiempo en el Parlamento, eso sí o no, pero no se puede debatir. Una ocupación masiva de las instituciones. Y es verdad que no va a haber referéndum de secesión. Tienes toda la razón. Porque lo van a hacer por la puerta de atrás. Van a hacer modificando los estatutos de Cataluña y de Euskadi. Unas peticiones que están muy claras en Junts. Junts, Puigdemont dice que va un compromiso histórico como lo habíamos conocido desde 1700, es decir, desde Felipe V. Que en los pactos no habrá más límite que la voluntad del Parlamento catalán. Nada más. La Constitución no rige. Tercero, singularidad en las relaciones. Cuarto, cesión de todos los impuestos al 100% en una agencia tributaria. Si eso no es desmembrar lo que es un Estado con una soberanía única y superar el Estado federal, que venga Dios si lo vea. Yo no conozco otro ejemplo. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.